Un día después de anunciar la muerte del líder del grupo Estado Islámico, el presidente Donald Trump celebró el éxito del operativo estadounidense en Chicago. Era un hombre enfermo y depravado y ahora está muerto. Sin embargo, ahora surgen una serie de interrogantes sobre el futuro de esta organización que llegó a controlar un territorio del tamaño del Reino Unido y sembró el terror en todo el mundo. La primera de todas ellas, esta Abu Bakr al-Baghdadi, realmente muerto. Pese a que Trump agradeció a Rusia, Turquía, Siria e Irak y a los kurdos su colaboración en el operativo, ha sido Moscú quien precisamente ha cuestionado la muerte del líder terrorista. Si se confirma la veracidad de la información sobre la muerte de al-Baghdadi, entonces en general hablamos de un aporte serio del presidente de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional. El Kremlin pide pruebas y es que desde 2010 al-Baghdadi ha sido dado por muerto en diversas ocasiones reapareciendo vivo más tarde. Otra duda que surge es qué pasará ahora en el norte de Siria. Trump ordenó el repliegue de las tropas estadounidenses y en la última semana han ido abandonando la zona de manera progresiva. Sin embargo, algunas de ellas se quedarán temporalmente para custodiar las reservas de petróleo. Queremos quedarnos con el petróleo. 45 millones de dólares al mes. Quedarnos con el petróleo. Hemos asegurado el petróleo esta mañana. Según el secretario de Defensa, Mark Esper, el objetivo es evitar que Estado Islámico se haga con el crudo, una de las formas de lucro de la organización. Señaló además que eventualmente todas las tropas volverán a casa, algo que ha despertado preocupación en el propio Congreso estadounidense por el vacío que este paso dejará en la región. Pricio Segovia, Vodiamérica, Washington.